Ella se Ella se quedó con toda mi fe Ella se quedó con toda mi ternura Ella se quedó con todo este amor Y a vagarme fui yo solo en esta vida Le pregunto a las estrellas por su amor Y ninguna hace caso a mi tristeza Y hasta la luna se burla de este amor Ni las botellas mitigan mi amargura Como un alma en pena Yo voy Como un alma en pena Yo vivo Ya nada me queda Todo lo he perdido Sin su amor mi vida no tiene sentido Yo vivo Yo vivo Fueron tantas noches locas De amor Fueron tantas noches locas De ternura A su lado yo viví Muy feliz Y hoy mis noches son de pura Agonía Y hoy mis noches son de pura Como un alma en pena Yo voy Como un alma en pena Yo vivo Y hasta de mi queda Todo lo he perdido Si su amor Si su amor mi vida no tiene sentido Como un alma en pena Yo voy Como un alma en pena Yo vivo Ya nada me queda Todo lo he perdido Si su amor mi vida no tiene sentido Yo vivo Yo vivo Como un alma en pena O no hay Lo he perdido Yo vivo